Soy de fuego, grito alto, la piel furtida por el dolor Soy de barro, de sal y asfalto, ojos quemados de mirar al sol Hay futuro si quieres compartir, huella profunda Mira como lo hacemos, ven aquí, la música te inunda Cenicero, árboles al fuego, cenicero, los años pasarán Cenicero, corazones rotos, cenicero, las estrellas morirán